San Mateo 4 Tentación de Jesús Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, Sí, eres hijo de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, no sólo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, Escrito está también, No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, Vete, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás y a él sólo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, Ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí, Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, Camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz Y a los asentados en región de sombra de muerte, Luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, Que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, Que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, Los afligidos por diversas enfermedades y tormentosos, Los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decapolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén.